¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver unas roscas de rey que están vendiendo aquí en la colonia El Puerto y vamos a ver qué precios tienen, de qué sabores, para que ustedes si gustan puedan venir a comprarlas. Esta es la colonia El Puerto y la avenida es la de Puerto Veracruz, ya nos vamos acercando a ver qué ocurre. ¿Con quién tenemos el gusto? Pedro Escalante. Pues platícanos un poco acerca de la rosca, de qué sabores tienes. Pues hacemos la rosca tradicional, que es el pan de naranja, el pan tradicional de rosca de reyes. Aquí tenemos la muestra de una de esas deliciosas roscas. Ah, mira. Esta es la rosca más grande que hacemos, de hecho es la más grande comercial. Algunos la llaman jumbo, la familia, la más grandecita. Esta es una rosca, esta rosca tiene ocho niños, escondidos entre la rosca. Sí. Y es lo más tradicional que hay. La costra es como el pan de la concha, como la parte del topping de la concha. Y este, nosotros usamos ate. Ate es de colores y el... y el migo. Y te voy a mostrar una de las chicas. Y como podemos ver, están esponjositas, deliciosas, para que todos les gusten mañana. O si gustan de una vez en la noche, ¿por qué no apartarlas de una vez? Con su chocolate, café o no sé cómo sea la tradición ahí en sus familias. Aquí nos traen otra rosca para que las vean. Esta es la chica. Son los dos únicos tamaños que estamos manejando. Esta es un kilo y la grande es de dos kilos. Ese es el peso que tiene el pan. Sí. Y pues, como podrás ver este, está muy, muy suave. El pan incluso lo pinchas y se vuelve a inflar. Ah, sí, sí, sí. Este es un pan muy, muy suavecito y es lo más tradicional. Bueno, amigos, pues fue un gran gusto venir a conocer a nuestro amigo Pedro y sus deliciosas roscas. No olviden comentar, venir a comprar porque todavía es tiempo. Se compran desde hoy, ¿no? Sí, desde hoy. Generalmente, bueno, es que mucha gente la compra el día de hoy para que amanezca mañana con los juguetes. Y hay quienes la compran ya el día de mañana. Los vamos a estar vendiendo el día de hoy y el día de mañana, este, aquí directo en el, en nuestro domicilio. Y tenemos un puesto en el puerto. Sí. Y tenemos el otro puesto que ya es el, que ya tiene más tiempo, en el crucero de Chalma, justo a un lado de la, de la panificadora de Carlos. Ah, entonces ya saben, amigos, los que ubican el puerto, todo lo que es la colonia El Tenayo, Chalma, aquí a sus alrededores los podemos encontrar. ¿Y algún precio que tenga la rosca? Ah, sí. Se nos olvidó ese detalle. El precio de la rosca, la rosca de un kilo, la rosca de un kilo tiene un precio de 190. Es la, es la, la, el tamaño que nosotros le llamamos chica, pues es de un kilo. Y la grande, que es la de dos kilos, la tenemos en un precio de 350. Aparte de la rosca, sabíamos que tienes otros servicios, ¿no? Como la otra vez estaban, creo, este, con lo de los pavos y todo eso. Ah, sí, sí, claro, 24 y 31 aquí cada año. Bueno, ya tenemos varios años, este, que aquí hacemos horneados, inclusive también preparaciones. Nos traen la carne para preparar, este, hacemos, este, enchilado, barbecue y, pues depende como lo quiera la, 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 la gente, se les, se les prepara. Si hacemos preparaciones, este, y el horneo, el horneo, más que nada, que es, este, que ya traen las charolas listas para meter al horno, solamente se hornean. Y se sacan ya, este, al, generalmente, pues a la hora que los, los clientes vienen a, que las piden. Pues ya saben, aquí es donde podemos encontrar el día de hoy las roscas y en otras épocas los del pavo. Y durante todo el año vamos a tener algunas otras, otros servicios que a lo mejor a ustedes les pueden servir. Excelente, amigos, pues están bien los precios para que ustedes los degusten mañana porque vale la pena con todos sus amigos, sus niños, sus hijos, la familia, etc. Entonces, pues nos despedimos. Sí, muchas gracias. Este, aquí los esperamos, vengan a comprar sus roscas y suscríbanse en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!